¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos a 19 de diciembre. Son las 9 y media de la mañana. Esta vez no sé qué me pasó. Yo me paré a las 6 y media de la mañana así. ¡Oli! Estoy parada de súper temprano. Producción se paró también desde súper temprano. Recién ahora fue que nos arreglamos y nos bañamos. Pero yo sin Sara Mata no me bañé, solo me vestí. Y vamos a ir al centro a comprar una nueva fuente de poder para la máquina viejita y vamos a comprar un disco duro sólido. O sea, un disco duro no externo, sino para poner en la nueva compu y hacer un respaldo de las cosas. No sé qué tanto grave en el centro porque seguimos viviendo en Guayaquil y es diciembre. Medio peligrosito así que ¡vámonos! Viendo cositas que no entiendo pero que necesitamos. Aquí producción está en su Disneylandia. Esta era la tarjeta de video que nunca nos llegó pero aquí sale muy cara comprarla. Ya hicimos nuestras compras. No está tan bien en esa de ahí. No nos cobran recargo por tarjeta porque aquí son expertos en hacer esa cosa. Entonces ahorita estamos viendo qué desayunar porque tenemos hambre. No sé si ir a La Palma o ir a la Galleta Pecos. Producción tiene días queriendo unas empaladas de verde pero no sabe dónde comprarlas aquí en el centro. El arbolito de Navidad más feo que he visto yo, amarillo. Lo he visto rosado pero amarillo. ¿Por qué amarillo? Gordita de verde, juguito de naranja. Mis dulces favoritos de la Palma y todavía falta mi humita que todavía no ha llegado. Yo salí de la casa sin cepillarme el pelo. Soy un leoncito. Miren, en el centro encontramos estas carcasas para la licuadora de nosotras que está toda feo oxidada. Cuesta 30 dólares pero hay que traerla para que la cambie. Aquí haciéndole un mantenimiento a la bebé vieja. Le compramos, ¿qué? ¿Cómo se llama? Una fuente de poder nueva. Acá la vieja estaba jodiendo y creo que eso fue lo que medio escoñé todo el disco duro. Excelente servicio de ese técnico porque todos estos días no he podido trabajar bien. Y compramos el disco duro. So, todavía no llega. Fue por pedido y llega mañana. En la mañana hay que irlo a buscar a la tienda. Estando este videito de acá en la vieja compu. Que ya producción la reparó. Pero, ahora el problema está que la nueva compu cuando edito en Premiere hay unas rayas negras así que salen. Que yo pensé que era algo nada más del editor. Pero resulta que no. Cuando se renderiza también salen esas rayas negras. Y creo que ustedes en los vlogs han visto en algunos pedacitos como esas rayas negras. Que yo pensé que era un error de la vainilla. Y ayer cuando renderice una cosa de TikTok. Me di cuenta que tenía, veía en el teléfono esas rayas. Y yo, a su madre. Necesito editarlo de clave y corchea. Que es súper pesado. Y dije que lo iba a entregar el miércoles. Porque según yo ya iba a tener todo listo. Pero no. Entonces mañana en lo que llegue el nuevo disco duro. Producción va a tener que pasar todo el respaldo de ese disco duro. Formatear y volver a instalar todo. Estoy harta y tengo calor. Está siendo un calor horrible. Tengo el ventilador ahí. Pero el ventilador me está lanzando puro aire caliente. No prendo el aire porque. Este amigo, la factura de luz. Quiere somos millonarios para prender el aire todo el día. Ay, pero qué calor está siendo. Y eso que no empezó a choper. Este es el lindo invierno ecuatoriano. Invierno. Donde hace más calor que el carajo. Pero bueno. Me pongo agresiva. Ah. Bueno. Les cuento que ya son las nueve de la noche. Y vamos a almorzar. Sí, efectivamente. Luego de que llegamos del centro. De que comimos esa humita y esos dulcitos en la palma. No hemos comido más nada. Y ya no podíamos más con nuestras vidas. Entonces pedí uno de mis restaurantes favoritos. Anoten. Anoten lo que les estoy diciendo. Que yo no hago publicidades por gusto. Esta gente ni me conoce. Ni sabe quién soy yo. El mejor moro. El mejor moro de fucking Guayaquil. No hay otra manera de explicarlo. Se llama portones. Oye que vaina tan buena. Esto es una droga. Ese moro es una droga. Es muy, muy, muy bueno. Pero yo voy a dejar de hablar. Lo voy a mangiar. Miren esto. Este moro. Yo me sirvo esto. Y después. Me queda como para después. Y el pollito. Yo lo pedí pollo. Producción pidida de carne. Pero él ya está comiendo. Saben como. Él no espera por nadie. Y pataconcitos. No hay palabras para expresar lo muy bueno que es este moro. Y aparte que no es caro. Toda esta comida. ¿Cuánto cuesta? ¿8 dólares? ¿O menos? Más o menos. Cada uno. Cada uno. Obvio. No todo. No cada plato. Y yo no sé ustedes. Pero yo de un plato como dos veces. Y bueno chicos. Este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Estoy estúpidamente cansada. Ya estoy en un modo así como. Ay no puedo con mi vida. Así que ya me voy a acostar. Un ratito. A descansar. Yo les mando un beso enorme. Donde quiera que estén. Y nos vemos mañana. En un siguiente vlog más. Bye. 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 Gracias.